¿Eres un subnormal? ¿Cómo se te ocurre unirte a una mujer que no amas? Hola, mamá. ¿Cómo se te ocurre unirte a una mujer que no amas? Y que tampoco tienes la certeza de su fidelidad y amor hacia ti. ¿Qué tienes en el cerebro? ¿Una mal agua? ¿Ah? ¡Insensato! ¿Te acuerdas que te conté que era el dueño de un restaurante y de hecho te contraté para que trabajaras ahí? Sí, obvio. Me acuerdo. Y estoy súper feliz. Bueno, era una broma. Era mentira. No soy el dueño del restaurante. ¿Estás de coña, no? Tenemos chifoncito también, Yuli. No te preocupes, tía. Vamos a comer los rafañotes que trajo Javier. ¿Rafañote? Hace tiempo que no pruebo uno. Es un postre que me encanta. Tío, tía, sírvete. Si desea, le puedo regalar una caja. ¿Regalar? ¿A mí? Espero que sean de su agrado. Ay, muchas gracias. 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 Gracias.